Pero voy a hacer en dos partes porque me quedé en shock realmente, no me esperaba esa noticia triste ni la decisión que me imagino es visceral, no muy pensada de Hugo con mucha razón porque alguien que rema como él, porque realmente debemos hablar de remar, 21 años pidiendo hasta por favor a veces, cosa que no es necesario cuando estamos hablando de cultura, recuerdo los discos de vinilo decían que la música es cultura que el disco es cultura y el cine es definitivamente cultura y Ñandutí siempre ha estado detrás de todo tipo de eventos culturales y programas pero no puedo hablar de eso ahora porque cuando escucho una decisión así me perturba la mente y quiero comprometerle a todos los que están aquí a que trabajemos intensamente yo lo voy a hacer ya sea consiguiendo un sponsor que pueda cubrir esos míseros 10 mil dólares 11 mil dólares que no es nada, las campañas publicitarias se gastan millones de guaraníes y yo creo que ya es hora de que una marca se ponga como corresponde para que Hugo haga el trabajo que él mejor hace que es seleccionar la película el trabajo que él se mueve como pez en el agua, ¿no? sé que Caín me va a ayudar y otros que Beto, Garzotti y otros que están aquí vamos a juntarnos, vamos a mandar ideas, ofertas, esto no puede parar es absolutamente irreversible nosotros tenemos un festival excelente en todo punto de vista la selección de las películas, los talleres que se están haciendo, la formación demasiado trabajo, ustedes vieron en las fotos lo que hace Hugo, los agradecimientos, etc. porque es tan grande el trabajo y no se puede creer que una sola persona con Graciela y el mini equipo casi que él tenga puedan llevar adelante esto así que vamos a hacer el festival número 22 Hugo, te juro mejor que nunca mejor que nunca quizás, el siguiente año pasó esto, bueno ya nos gana Venezuela, ya tenemos golpe de estado, ya nos atienden a el teléfono casi que toda esa malaria se tiene que convertir en energía positiva y creo que el arte tuvo un despertar también, increíblemente hay más grafitis hay más cosas en el Facebook, hay más movimiento cultural ahora se está haciendo también una exposición de fotografía el loco salvaje que dura un mes y esto no puede parar a pesar de los despidos, a pesar de toda esta mala onda que es casi una consecuencia natural de los quiebres institucionales vamos a hacer el festival 22 y digo en plural porque sé que todos los que están aquí se van a comprometer como sea para que esto ocurra así que Hugo, no va a parar, gracias gracias Caribe muchas gracias